Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de su Barcelona El Bilbao sigue haciendo ridículo para que Nico Williams no se vaya al Barça No puedo con tanta envidia y tanto ardor Vamos a por ello Pues bien, premio para Nico Williams El Athletic Club está dispuesto a subirle el sueldo si decide finalmente quedarse en San Mamés Estoy flipando en colores señores Nico Williams es el nombre del verano por su gran Eurocopa y por el interés mostrado por el FC Barcelona en su fichaje El delantero sigue de vacaciones mientras decide su futuro En el Barça, donde ya han explicado que están dispuestos a pagar los 58 millones de euros de su cláusula de rescisión Son optimistas y creen que el menor de los Williams aceptará la oferta azulgrana Mientras que en Bilbao siguen pensando que seguirán en San Mamés Hombre, soñar es gratis Pueden soñar De hecho, según explica uno de los periodistas más conocidos a nivel mundial El Athletic Club está dispuesto a realizar un esfuerzo económico brutal Si Nico Williams decide seguir en Bilbao Estoy alucinando, estoy alucinando señores Seguimos El extremo renovó con el club vasco durante el pasado mes de noviembre hasta el 2027 Manteniendo la cláusula de rescisión y con una mejora de sueldo Pues bien, siendo conscientes del salto de calidad realizado por Nico En los últimos meses, sobre todo en la Eurocopa Y del interés por el de grandes clubes europeos En Bilbao premiarán a Nico Williams Si decide quedarse con una nueva mejora económica Es un argumento más Utilizado por el Athletic Club Para tratar de convencer A su jugador Bueno, pues hasta aquí todo normal, es lógico Yo veo lógico que el Athletic Club Pues quiere retener a su estrella Lo que no veo lógico Es que parte de la cúpula del club vasco Tienen que Nico fiche antes por el PSG Y no por el Barça Eso sí que no lo veo lógico Es de vergüenza Seguimos El menor de los Williams Debe decidir Entre seguir el Athletic Club O aceptar las ofertas Que tiene del Barça O del PSG Se espera que el delantero Tome una decisión definitiva En las próximas horas O próximos días Está recibiendo Todo tipo de presión en Bilbao Para que siga Mientras que en Barcelona Siguen siendo optimistas Tras las reuniones Y conversaciones Que ha mantenido El director deportivo Del club azulgrana Deco Con el representante Del crack español Félix Tainta Yo es que no paro De flipar con el Bilbao No paro de flipar Con esta gente Renuevas a un jugador Le pones una cláusula De 58 millones de euros Y luego le estás presionando Para que siga Pues no le pongas cláusula Cojones No le pongas cláusula O ponle una cláusula De mil millones Como hace el Barça Y el Madrid Pero ahora ¿Por qué te estás quejando ahora? Y estás presionando al jugador Con maneras Que no me gustan para nada Por cierto Para que no se vaya el Barça Y prefieres antes Que se vaya el PSG Para no verlo el del Barça ¿Por qué lo has renovado Con una cláusula De 58 millones? Es que es de locos Esto es de locos Seguimos Eso sí La entrada en escena Del PSG En los últimos días Lo cambia todo Luis Enrique Quiere al jugador De Pamplona En su equipo Y los franceses Tras perder A Kylian Mbappé Pretenden realizar Un esfuerzo Económico Nunca visto antes Por el Internacional Español Si Nico Aceptase la oferta Del PSG El club parisino Estaría dispuesto Incluso A pagar al Atleti Club Más de los 58 millones de euros De su cláusula De su cláusula De rescisión Con otros aspectos La decisión Definitiva En pocas horas O pocos días Como mucho Yo llevo viendo fútbol Prácticamente 35 años Y cada vez Me está sorprendiendo Cómo va este mundo En la actualidad Cada vez Entiendo Menos De cómo va Este mundo Del fútbol De hoy en día Tienes a un jugador Un canterano tuyo Que ha jugado Que te ha hecho un favor Que no quiso ir Gratis A otro club Este verano Te ha hecho el favor Ha renovado Una cláusula Que no está nada mal Centa millones de euros Y ahora tú Como club El Bilbao Estás haciendo Todo el juego sucio Para que ese jugador No se vaya Al Barça Al Barça Al Barça No a otro Al PSG parece que da igual Pero al Barça no Estás haciendo Todo el juego sucio Para que tu jugador Que te ha hecho un favor Que ha renovado Para no ir gratis Y que te va a dejar 60 millones de euros Que el Barça Tiene ese dinero Para pagártelo Y tú Estás haciendo Todo Pero me refiero Todo lo Todo lo sucio Todo lo guarro Juego de Trampas Etcétera Para que Ese jugador No vaya al Barça Por ardor Por envidia Y te da igual Que Nico Se vaya al PSG Te da igual Pero al Barça Pero al Barça no Al enemigo Al Barça Que nos aplastó En todas las finales En todos los partidos Que hemos jugado De la Copa de Rey Históricamente Les hemos aplastado Salvo este Con Inútil de Xavi Obviamente El último Les hemos aplastado Históricamente La Copa de Rey Por eso tienen Tanto ardor Y tanta envidia Tanto odio Hacia el Barça El Bilbao Porque les hemos aplastado Históricamente Les hemos humillado En su torneo Favorito La Copa de Rey Históricamente Les hemos aplastado Y por eso este odio Y este hate Hacia el Barça No quieren que Nico Vaya al Barça Hacen de todo Para que Nico Termine antes En el PSG Que en el Barça Vamos con el temazo Principal Bombazo de última hora Se acaba de paralizar El mundo del fútbol Nico Williams Ya ha tomado Su decisión Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que Nico Williams Ya ha tomado La decisión De fichar Por uno de los Mejores clubes De Europa Y del mundo Ese club Es nada más Y nada menos Que nuestro querido Barcelona La misma fuente Afirma Que Nico Williams Anunciará Esta decisión A lo largo De la próxima Semana Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Adiós Vídeo Vídeo